1, 2, 3, mi mano, el fondo. Esto es ideal para hacer pruebas con respecto a primeros planos y segundos planos de objetos y o personas. Y eso lo hace en forma casi automática. Al fondo, si ustedes ven, en primer plano está la planta y al fondo se ve el bokeh del efecto video. No está disponible, por lo menos como estamos viendo, ahí tengo para 1X y 2X y me acerco, pero pierdo también el fondo, por lo tanto tengo que retroceder y ahí voy a tener el efecto logrado. Este es un efecto, reitero, de capacidad y ahí me ve la mano y el fondo se desaparece. Es muy rápido y también, por supuesto, ayuda a entender la facilidad que tiene para la lectura respecto de los lentes. Este es el Honor Magic 5 Pro para Transmedia.cl.